Vamos a ir tocando para que siga hermano hasta la quince Dedicado para el socio Te di mi amor y no lo quisiste ahora que pudo hacer Ya no se ni todavía yo te amare Te di mi amor aquellos tiempos que me moría por ti Ahora no puedo, voy a pensarlo otra vez Porque ese amor que yo por ti sentía Era un amor como madre maría No lo quisiste ni hablas de mentira Ahora no se si por ti volvería Te di mi amor cuando yo quería que fuera mía Y tu de mi nunca quisiste saber Yo te di vergüenza y yo comprendí que era imposible seguir Por eso ahora ya no se queda por ti Perdóname tú tuviste la culpa Aunque no niego que tú a mi me gustas Pero no es fácil volver a quererme Si de tu amor queda poco en mi mente Ay, 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 ay Pensando que yo te di mi amor otra vez La verdad tú quiere que yo te di mi amor otra vez Ay, 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 ay Ahora tú quieres que yo te doy mi amor otra vez Ahora tú quieres que yo te doy mi amor otra vez Perdóname corazón, que ahora yo no sé Perdóname corazón, que ahora yo no sé Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay I love you, baby, I love you, baby Easy, baby, easy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y el bombero de Villa Elisa que le gusta 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 El bombero de Villa Elisa que le gusta